Hola Tini, buenas tardes. Bueno, se viene un nuevo disco. Se te ve muy feliz. Eso es hermoso. Así que estoy muy contento. Contame un poquito cómo viene todo. ¿Estás ansiosa? Imagínate, te voy a contar. Este disco ya lo conozco hace un año y medio. O sea, un año y medio esperando para poder compartirlo, para que la gente lo conozca. Fui saciando un poco mi ansiedad este año lanzando los singles, los temas Te Quiero Más, Princesa, Consejo de Amor y Quiero Volver el Último. Y ya por fin poder compartir este disco a mí como que me hace mucha ilusión. Me causa mucha alegría, mucha felicidad porque es un disco muy personal, hecho con mucho cariño, con mucho amor y también sé que me da alegría porque el primero de diciembre voy a estar presentándolo en el Estadio Luna Park. Por primera vez cantándolo con la gente. Entonces, nada, es como toda una emoción muy grande que estoy sintiendo. Cada uno fue pensado especialmente y también tiene algo particular. Los chicos de Morata habían, ellos compusieron esta canción para mi disco y especialmente para mí. Y fue ahí cuando dije, chicos, cántenla conmigo. Ustedes la hicieron para mí, pero cántenla conmigo. Obvio, Tini. Y bueno, nada, terminamos cantando juntos con Te Quiero Más, que fue el primer single de este disco. Yo quería a alguien que tenga mucho oficio, que tenga mucha carrera encima, que lleve la bandera de lo latino hace mucho tiempo. Y fue por eso que pensamos en Nacho. Quería también una voz masculina. Y su voz y su estilo, su carisma, su carrera, su todo. Pegaba perfecto y se recontracopó. Viajó desde Venezuela hasta Buenos Aires, filmamos el videoclip. Fue divina la experiencia. Con Princesa también fue especial porque yo con este disco cambié todo, viste, muy radicalmente. Comparado al primer disco, no tiene nada que ver. Entonces, también me parecía interesante en esta era que estamos viviendo, en donde las cosas están cambiando en todo sentido. Tener a Karol G, que seamos dos mujeres, las que cantemos este estilo musical, que durante muchísimos años fue solamente visto quizás más por los hombres que por las mujeres. La verdad es que, obviamente, como creo que cualquier persona, mi trabajo no es el mismo que todos, pero también lo considero como un trabajo. Y lo considero como una responsabilidad. Y obviamente, como cualquier trabajo, hay cosas que a veces te hacen feliz y hay otras que no. A veces que estás enfermo, igual tenés que salir. Y a veces que... Pero yo fui y soy una chica muy feliz. Tuve una niñez y una familia, una casa increíble, unos padres increíbles que me dieron mucha felicidad. Tuve una adolescencia muy linda, más allá de la locura que viví con Violeta. Fui una nena muy feliz y hoy me considero una mujer valiente, llena de ilusiones todavía, por cosas por lograr, con familia, con amigas, con novio que amo, la gente del trabajo que me rodea que adoro. Más allá de todo lo malo que me pueda pasar, sé que hay un montón de otras que siempre van a estar. Como, no sé, entonces intento balancear. Es difícil por momentos, por otros no, pero digo, en la línea general, soy muy feliz. Yo quiero volver, yo quiero volver, todavía no olvido y ya quiero volver. Más allá de todo lo malo. Más allá de todo lo malo. Más allá de todo lo malo. Gracias.